Aproximadamente 110 alcaldes provinciales y distritales del Departamento de Puno son capacitados en planeamiento territorial, gestión descentralizada y articulación territorial, entre otros temas. Actividad desarrollada en la Facultad de Ingeniería Económica de nuestra universidad. La inducción a las autoridades electas es organizada por la Presidencia del Consejo de Ministros y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, el cual fue inaugurado por el rector doctor Paulino Machacari. La población ha confiado en ustedes y tiene gran expectativa. Estamos seguros que harán un buen gobierno, construirán obras que beneficien a la población, obras de gran impacto, proyectos de inversión pública, beneficiosas y sostenibles a largo plazo, sea en el tema de educación, salud, agro, ganadería, vías de comunicación, turismo, obras que permitirán no solo beneficiar a la población, sino a muchas generaciones venideras. El arquitecto Javier Peralta Huanca, secretario ejecutivo de la Remurpe, informó que brindaron cinco talleres donde tocaron los temas el buen gobierno municipal, selección y trabajo en equipo, gestión descentralizada y articulación territorial, planeamiento territorial, manejo responsable de los recursos y proyectos de inversión y gobierno abierto e integridad pública. El programa de inducción representa una oportunidad estratégica para incidir en el buen inicio de la gestión y proveer una imagen de un poder ejecutivo que de manera articulada busca sostener y apoyar a las nuevas autoridades. Junto con la PCM y la Murpe, estamos convencidos de que esta tarea de capacitación sea permanente en todos los niveles, porque la municipalidad no solamente lo compone el alcalde, también están los regidores. Tenemos que velar por el asunto de crear ordenanzas municipales que generen desarrollo económico local. Para el rector de la Universidad Nacional del Altiplano, este espacio ayudará a iniciar un nuevo periodo de gestión municipal, así como elaborar, gestionar y obtener financiamiento para encaminar los planes, incentivos y fondos concursables de cada región.